Aquí comienza la diversión ¡Y eso! ¡Bailamos todos juntos también! ¡Arriba todo! Ese que es Martínez, presidente Joven, presidente Joven, sabe y puede Hola, yo soy Esequiel Martínez Y voy a cambiar la educación del país De mano de Chancho Álvarez ¡Cambiaremos la educación! ¡Basta de maestro Careta! Flaco, ¿a vos te interesa geografía? Para nada ¡Voy a cambiar la educación cuando se me canta el horto! ¡Ya está, es! ¡En octubre! Yo, el Chancho Álvarez, ministro de educación A ver, alumnos, ¿quién cruzó los Andes a caballo? ¡Basta de educación, berreta! ¡Basta de maestra, ciruela! ¡La guachada quiere otra cosa! Decime, muchachos ¿Te interesa matemática? Ni ahí Joven, vení Hacerlo con carta Decime, maestrita Vení que te voy a recabar una manzanita ¡Ese que Martínez, presidente! Con esta fórmula Le daremos un balatazo a la política A los pibes no les interesa ¡Las valudecen! ¡Los pibes quieren jodas! ¡Y yo se la voy a dar! ¡Basta de trabajo! ¡Queremos la vagancia hasta los 45 años! Hermanito, pensé que estabas en el trabajo No es cierto que te echaron de nuevo ¿Trabajo? ¿Trabajo es el que tuviste vos anoche subiendo por la escalera de la borda esa que te moviste? Por lo menos subo en la escalera No como vos que bajás en la escala social Negro de mierda ¿Yo negro? Negro es el que se empomó a la borda de tu señor cuando estaba en vacaciones Vacaciones, vacaciones... Vos de esos sabés, vivís de vacaciones Vaginitis Vaginitis es lo que me dijo el ginecólogo que tenía Es una especie de hongo ¿Y eso se puede comer en la escabeche? ¡Dale, Tomás, qué tonto que sos! Donde hay una familia desquiciada Hay una jarra de jugo garco ¡Jugue garco! Siempre junto a la familia argentina ¡No hay una zilla de agua! ¡No hay una zilla de agua! Hola youtubers Hoy les traigo un video enviado desde Argentina Algo que les helará la piel Estos cuates fueron a divertirse a los bosques de Ceiza Fijate las chicas allá Mirá las chicas, saludadas Chicas, chicas Jamás imaginaron con qué se iban a encontrar Pará boludo Pero mirá allá al fondo ¿Qué hay allá boludo? ¿Qué es eso? Una sirena Jamás, jamás Nadie vio una sirena del mundo Y ahora empezaron a aparecer imágenes Mucha gente dice que la vio Que se escapó del circo de acá de Ceiza Ah, ¿sí? Del Dactari Dicen que había estado la mujer sirena Y se escapó porque le daban mal Mal alimentación Mal alimentación Dicen que quería calamar Y le daban cornalitos ¿Me entendés? Todas esas cosas raras Y se tiró acá al río de Ceiza Pero para nosotros es una leyenda Nunca la vimos ¿Ustedes la vieron? A nosotros nos pareció que no Generalmente La gente dice que la ve En distintos lugares Algunos también dicen que Es un fantasma Es un animal extraño O una criatura mitológica Será mito Será realidad Nosotros venimos con unos amigos Y vimos como una sirena por ahí ¿Puede ser que usted vio algo? No, no, vio nunca nada Bueno, le agradecemos igual por la información ¿Vos tampoco viste nada? No viste ninguna sirena, nada Una mojarra Ah, mojarra Y bueno Y lo que acaban de ver No es nada Estos cuates Han captado con una cámara A la audiencia del río Las únicas imágenes De una sirena real Le celebrará la piel Se sorprenderán No, 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 no No, 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 no ¡Gol! 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 Probamos para sentir como la gente puede ir de cuerpo mejor Siento como que estuve constipado dos meses Pero gracias a Juego de Arco Dejé Una sirena, una sirena ¡Mindy! 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 ¡Mindy!